Salen los equipos al campo de juego, los dos buscando la posibilidad de jugar una final para subir a la primera vez metropolitana, ya lo tenemos a Riestra, ya lo tenemos excursionista. Cuatro goles en la ida, dos de vuelta, así que esperemos que la vuelta sea prácticamente un partidazo. Cliva de final, señoras y señores. Papelitos, bomba de estruendo, el público de Riestra esperando un triunfo, obviamente, excursionistas, también como lo marca su historia. Árbitro del partido, Rodrigo Pafundi. Asistente uno, Juan Pablo Milenar, asistente número dos, Maximiliano Castelli y cuarto árbitro, Cristian Benítez. Esta semifinal va a mover Riestra y empieza a correr la pelotita. Opta a jugar con Lionel Gigli, va a perder la pelota Gigli, roba la pelota el hombre excursionista que va por el sector de Richo Janzi. Meten un enganche, otro enganche más, entra al área, va a tirar el centro pasado, puede estar el primero, el segundo palo estuvo cerca. Domina la pelota, se maría, se maría, va por la línea de fondo, tira. Ahí, justo atrás del arco que defiende Xavi Pascual. Y eso me parece que también termina complicando la visión. El árbitro no debería dar por comenzar o reanudar el... Por lo menos de aquí no se ve, no sé, el problema de los jugadores, si tienen problemas o no con la visión. Insistiendo excursionista, abren el juego por el número nueve, Janzi, va Janzi, pisa la pelota, mete un... Metió un caño, perfecto, eh. En el rechazo le queda de nuevo a Deportivo Riestra, a Flores que juega para la derecha. Atención que aparece la Pantera Herrera, mete la pelota al área, puede estar el primero, puede estar la apertura del marcador, el rechazo. Pega en la mano, pero para mí es casual. Se equivoca Soto, recuperaba la pelota, se maría, pone el pelotazo largo, atención, puede estar, eh. Si se equivocan, podía estar. Viene el arquero Rull que despeja, arquero del local. Zapatazo largo, la pelota de Cae Herrera, atención, puede estar de media vuelta, Herrera. Y otra vez, aparecía después de Palomita, Flores. A Zemaría, va Zemaría, se mete al área, atención, mete el enganche, se pasará de largo a uno, tira el punto del penal. Rull, allí a Jansi, Jansi, en el rebote le queda después, la juegan abierta ahora, para que vaya Zemaría, Zemaría le pica el arco. Rull, aparece Rull, ataca Scurcio por la franja derecha. Viene el centro, atención, con Zemaría de cabeza. Espectacular Rull, espectacular Rull. Rull, todo el cuerpo para un lado, los pies, evitaron el gol. Me parece que es la atajada de la final, impresionante lo que tapó Rull. Tocando una plaza en la final, viene el centro, Gonzalo Peralta queda bollando por ahí. Espectacular Pascual. Con este tiro de esquina, viene el centro, al primer palo, cabezazo, arriba del horizontal, Herrera después. Va a mover Jonathan Torres, cerquita lo tiene a Chambi, a correr la pelotita aquí, en la cancha de Deportivo Riestra Prada. Un toque, cortito viene el centro, a la área, manotazo, manotazo de Chambi Pascual, se le metía por la espalda. Jonathan Herrera para aprovechar el centro, el arquero pudo poner el manotazo por arriba del horizontal. Izquierda va a venir el centro, desde la izquierda, pasado por allí Chambi, la quiere bajar. La juega para Rodríguez, Rodríguez mete el centro de la muerte, los pasó a todos, los pasó a todos. Jugada para el sector izquierdo del ataque, atención, viene el arco, arriba del horizontal. Ahora salió, va a venir el centro pasado, se pasó el arquero, que alcanzó a manotear, la parecía Herrera nuevamente por atrás. Sí, y en el momento quepa a fondo y dice que aquí no va más, vamos a los penales. Gustavo Rull va a tratar de evitar el primer gol de la serie a manos de excursionistas. Arco hacia el centro de Flores, va Villanueva, levanta los brazos por el otro lado Rull. Va Villanueva, va Villanueva, comienza la serie, va a venir la carrera, Rull. Rull se queda con la pelota, el primer penal de excursionista, lo ataja Rull. Mucha carrera de parte del 15 de More. Rull, va a venir More entonces, pasos cortitos, va More, ¡gol de Riestra! Va Fredes, de buen partido. Se pone en posición de derecho para ejecutar el segundo de excursionista, va Fredes. Toma Carrera, ¡Rull! Rull se queda con el segundo penal y se está convirtiendo en el héroe de la tarde. Soto es el que va a patear. Va Islotía, Xavi Pascual. Va Soto, pegarle de zurda a Soto, ¡gol! ¡Gol de Sebastián Soto al lado del palo! El remate, rasante, inatajable para el arquero. Darío Carpintero que va a pegarle con un caño. Uno que lo vio pateando en alguna definición con otra camiseta. Sabe que le pega con un caño al medio. Gustavo Rull que ya atajó dos penales. Va el capitán de excursionista. ¡Rull! Al medio, como le decía con un caño, Gustavo Rull. ¡Qué fenómeno! ¡Tres penales! Los tres lo atajó. Va dos a cero en la serie. Este es el tercero de Riestra. Va el número cinco, Goya. Va Goya, si lo hace, pasa... ¡Atajó! ¡Oh, Pascual! Anunciado el remate de Goya. Va el nueve. Atajó Tres a Rull. ¿Será el cuarto? ¿O lo tirará afuera o la mete? Va Shanzi. ¡Gol! Shanzi. Gol de excursionista que todavía le da vida. Ha metido, me acuerdo, con Doxud. Cuatro goles, cerró el penal. Y la otra vez con... No recuerdo qué rival pasó exactamente lo mismo. Va Berrera. ¡Atajó el arquero! ¡Atajó Pascual! Al medio, se quedó parado el uno. Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez va con la ejecución. ¡Rull! ¡Rull! Le da la clasificación a Deportivo Riestra. Deportivo Riestra pasa a la final. Pasa a la final Deportivo Riestra. Enero y de la tarde, Gustavo Rull. ¡Sí, señor! ¡Abrácenlo! ¡Abrácenlo! Cuatro penales en la serie. ¡Atajó el uno! ¡Vayan a abrazarlo! ¡Festeja todo el héroe de la tarde! ¡Está vestido de rojo! ¡Es Gustavo Rull! ¡Que pone a Deportivo Riestra en la final con Doxud! ¡Sí, señor! Un equipo que vino hace menos de cuatro meses de la D. Y tiene la chance de irse a la B Metropolitana. Apenas pasando por la C, claro. Va a encontrarse con un duro Doxud. Pero ha dejado en el camino a excursionista otra vez. Se manca excursionistas en esta instancia. Y pasa Deportivo Riestra con una actuación excelente de su arquero. En los 90 minutos que tapó dos pelotas increíbles. Y en la serie de penales, Diego Sabini. Increíble lo de Rull. Va a ser tapa de los diarios, seguro. El hombre que está vestido de rojo. Le da la final al conjunto Deportivo Riestra. La gente lo festeja, la gente lo alaba. Buenas actuaciones de los jugadores excursionistas. También hay que reconocerlo porque han jugado los dos un partido impresionante. Una semifinal tremenda. La buena actuación de Gustavo Rull que lo abrazaba después a Máximo Rodríguez. Un buen gesto cuando erraba el penal. Hay muchos jugadores que son amigos, que se conocen. Lo cierto es que Deportivo Riestra pasa a la final y va a jugar con Doxud. Gracias a su arquero, a su abluno, a Gustavo Rull. Que más allá de los penales, también tuvo una buena actuación durante los 90 minutos. Festeja Deportivo Riestra. Se van al vestuario. Aplaudidos por la platea. No pudieron en los 90 minutos sacar la ventaja. Sin embargo, en la serie de penales. Pudieron imponerse hasta excursionistas.